Las mejores gorras Polo Ralph Lauren para mujer que debes tener. Me encanta la gorra Puma Scap. Es cómoda y luce excelente en mi cabeza. Me gusta mucho el diseño sencillo pero atractivo que tiene, además de que se adapta perfectamente a mi gusto. Lo mejor de todo es que es unisex, así que puedo compartir mi gorra con mi esposa de vez en cuando. Definitivamente recomiendo esta gorra que en busque algo versátil y de gran calidad. Estoy muy contento con mi compra. He probado la gorra Nike UNKH 86 Cap Metal Sush y debo decir que estoy muy contenta con ella. Es una gorra clásica de béisbol con el icónico logotipo metálico de Nike en la parte delantera. La tela es suave y cómoda de usar durante todo el día. Lo que realmente me gusta de esta gorra es la versatilidad que ofrece. La he usado para salir a caminar, para ir al gimnasio y para completar un atuendo deportivo. Además, el cierre ajustable en la parte posterior proporciona un buen ajuste para diferentes tamaños de cabeza. Si estás buscando una gorra fresca y cómoda que funcione bien para cualquier actividad deportiva o casual, te recomiendo definitivamente la Nike UNKH 86 Cap Metal Sush. Me encanta la gorra de béisbol Calvin Klein CK para mujer. Es cómoda, elegante y de alta calidad. La he usado varias veces y puedo decir que es resistente y duradera. Me gusta como se ajusta a mi cabeza, y el logo de Calvin Klein agrega un toque de estilo. Es perfecta para un día casual y puede ser combinada con cualquier outfit. Definitivamente recomiendo esta gorra a cualquier mujer que quiera verse bien mientras se mantiene fresca y cómoda bajo el sol. Me encanta la gorra de béisbol Roxy Extra Innings A para mujer. La tela es suave al tacto y el ajuste es cómodo. La gorra es de gran calidad, y el color Heather Heritage es hermoso. Me encanta usar esta gorra para pasear en días soleados o para agregar un toque deportivo a mis outfits casuales. También es fácil de combinar con otras prendas y accesorios. En definitiva, esta gorra es una excelente adición a mi guardarropa, y la recomiendo altamente a cualquier mujer amante del estilo y la comodidad. Me encantó la gorra New Era 9 Forty York Yankees Mujer Cap Rosa. Es de excelente calidad y tiene un diseño hermoso. Me gusta como se ajusta perfectamente a mi cabeza gracias a la hebilla trasera, y la visera curva le da un toque deportivo y elegante. Es muy cómoda de usar y se puede combinar con cualquier prenda. Definitivamente es un accesorio que debe estar en el guardarropa de cualquier amante del béisbol o fanático de los yankees. Recomiendo totalmente esta gorra. Este gorro Helly Hansen es perfecto para cualquier ocasión. Se adapta muy bien a mi cabeza y se siente cómodo. El material es muy resistente y se mantiene en forma incluso después de muchos lavados. Me encanta el diseño de la marca impreso en la parte frontal, lo que le da un toque moderno y elegante. También me gusta que tenga un acabado satinado en la visera, lo que lo hace adecuado para ocasiones más formales. Definitivamente recomendaría este gorro para cualquier persona que esté en busca de calidad y estilo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.